En el vídeo de hoy utilizamos CDs y tubos de cartón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Donlunati. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Donlu. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas. En el vídeo de hoy te traigo una manualidad súper bonita para Navidad. Es muy fácil de hacer y la puedes utilizar para decorar la pared, el árbol de Navidad, una puerta, lo que quieras. No olvides dejarme tu dedito arriba si te ha gustado esta manualidad. Y si tienes cualquier duda sobre este proyecto, déjame aquí abajo un comentario y yo te lo responderé. Y ahora sí, ¡empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo, como siempre, en la descripción, con todos los enlaces. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar necesitas tubos de cartón. Seguro que tienes alguno por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser aplastarlo con las manos. Ahora con la regla voy a hacer marca de un centímetro y medio. A un centímetro y medio, tres, cuatro y medio, seis, siete y medio y nueve. En la parte inferior del tubo voy a hacer lo mismo. Uno y medio, tres, cuatro y medio, seis, siete y medio y nueve. Ahora voy a unir las líneas para que las tiras sean rectas. Una vez hecho esto voy a recortarla. La parte final nos sirve porque es más pequeña que la otra, así que deséchala. Para este trabajo he usado tres tubos de cartón porque necesitas 16 tiras. El siguiente paso es recortar un círculo en cartón fino como el de los cereales utilizando un CD. Voy a colocar de nuevo el CD encima del cartón y voy a marcar el centro ayudándome del lápiz. Con el compás voy a dibujar un círculo más pequeño que el CD, pinchando en el centro y abriéndolo hasta aproximadamente medio centímetro del borde. Esta línea me va a servir de guía para colocar las diferentes piezas de cartón. Y ahora voy a hacer el montaje pegando las 16 piezas. Para que te queden todas a la misma distancia, el truco es primero poner una cruz. Si fuera un reloj tendríamos que poner las piezas en las 12, en las 3, en las 6 y en las 9. Después lo haríamos en la mitad y en cada hueco volveríamos a repetir lo mismo. Es más fácil verlo que explicarlo. Mientras voy haciendo esto voy a mandarlo a saludos de este vídeo que se van para Carmina Spa, César Oli Albert, Natalia Ramírez, Rosa María Hernández y Abrir Aranda. Un besote para todos y si queréis que os mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil. Solo me tenéis que dejar un comentario aquí abajo que ponga En navidad engordo 5 kilos. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Y si hace alguna de mis manualidades, por favor etiquétame o mándame una foto porque me encantaría verla. Sigo con el proceso de montaje hasta pegar las 16 piezas. Y aquí tengo la estructura terminada. Ahora la voy a pintar utilizando la pintura acrílica americana de Decoar. En los tonos rojo navidad, verde festivo y blanco de titanio. Bueno, abajo como siempre os dejo todos los materiales por si queréis usar lo mismo que yo. Voy a empezar con el color blanco porque quiero intercalar los colores. Pero esto lo puedes hacer a tu gusto. Pintarlas todas de blanco, pintar algunas de verde, otras de rojo y otras de blanco como yo. Pintarlas todas de rojo, en fin, como más te guste. Una vez que pinte todas las tiras por encima, también las voy a pintar por dentro y por debajo. Si te gustan las manualidades hechas con tubos de cartón y material de reciclaje, no olvides ver todos los vídeos que tengo preparados para ti. Te los dejo en pantalla y también los puedes ver en la descripción. Hay muchísimas ideas para navidad, ideas para habitaciones infantiles, ideas para Halloween, en fin, puedes hacer muchísimos proyectos. Ya solo me queda pintar las tiras que quedan de color verde. Otra opción para pintar los tubos es hacerlo antes de recortarlos. Yo te recomiendo esto porque para mí ha sido más fácil. Como he hecho varios modelos, es mucho más fácil pintar primero los tubos y después recortar las piezas que recortar las piezas y después pintarlas. Para el segundo modelo he utilizado el tono oro viejo, blanco de titanio y negro marfil. Y ha quedado así. Y para la tercera he utilizado el color pavón real perla y el plátano acarada, pero lo puedes hacer a tu gusto. Ahora vamos a utilizar estos CDs viejos que ya no me sirven. Voy a pegar con la pistola de silicona alrededor estos cordones de perla. Si quieres un truco, hazlo como yo. He puesto debajo un papel vegetal o de horno para evitar que la silicona se quede pegada y así puedes presionar el cordón de perla sobre la mesa y es muchísimo más fácil pegarla. Si no apoyar el CD sobre la mesa sería mucho más difícil echar en todo el contorno la silicona e ir colocando poco a poco el cordón de perla, que seguro que se nos mueve. Y de esta forma quedan perfectos. Cuando llegue al final voy a recortar lo que sobra y lo voy a pegar. Y ahora podemos quitar el CD del papel sin ningún problema. ¿Veis? Ha quedado perfecto. He hecho lo mismo con las perlas rojas y con las perlas doradas. Quedan así. Seguimos con el trabajo y ahora con esta pintura de purpurina de decoart le voy a dar un poco de brillo a los tubos de cartón. Voy a poner unas pequeñas gotas y las voy a extender con el pincel. ¿Te has suscrito ya al canal? No olvides que si activas la campanita es la única forma de que te lleguen todos los vídeos nuevos así que fíjate si la tiene activada. Seguimos con la decoración y ahora le voy a pegar esta figura que os enseñé a hacer en un vídeo anterior. Os di 7 ideas geniales para navidad. Os aparecerá en pantalla y también os lo dejo en la descripción. Así podéis elegir el que más os guste. Este modelo es muy fácil, solo son dos círculos de goma eva y una bola que he hecho con un troquel en cartulina metalizada. Vamos por la idea número 1. Para empezar voy a pegar el elfo en el centro y le voy a colocar estos copos de nieve que son bolitas de corcho o por spam que tenía por el taller porque las compré hace muchísimos años y no sabía en qué usarla. Así que hoy va a ser la ocasión. Las voy a pegar con silicona caliente. Para la segunda idea voy a pegar el muñeco de nieve en el centro del CD y después lo voy a decorar con unos copos de nieve que tenía en el taller. Son copos de nieve que venían en bolsita y hacía muchísimo tiempo que los tenía. Seguro que tenéis por el taller cosas que no habéis usado. Si es así dejádmelo en los comentarios porque me gustaría saber que tenéis en el taller y no habéis usado casi nunca o nunca. Una vez terminado el modelo 2 vamos por el modelo 3. El montaje es súper fácil. Solo hay que pegar los círculos y encima la bola. Después voy a decorar también con unos copos de nieve pero esta vez serán dorados. La verdad es que me ha quedado una composición como si fuera una luna. Este modelo creo que es como el más sofisticado, ¿no? Como el más elegante que podéis colocar en la cena de noche vieja o en alguna decoración que tenga dorado así, no sé. ¿Dónde lo pondréis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Y así quedan los 3 CDs decorados. Ahora el último paso será colocarlos encima de la flor o del sol o como le queráis llamar que hemos hecho con los tubos de cartón. Los voy a pegar con silicona caliente y el trabajo estará casi terminado. Estos trabajos los podemos dejar así y pegarlos directamente sobre la pared o le podemos colocar algún cordón. Y una vez terminados los podemos colgar en la puerta, en nuestra oficina, en nuestra clase, en fin. ¿Dónde más os guste? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos muy fuertes... ...delito arriba. Compártelo con todos tus amigos y déjanos un comentario diciendo qué idea ha sido tu favorita, la número. Una, dos o tres. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!